¿Tienes problemas de la próstata y quieres saber cómo puedes mejorar tus síntomas? En este video voy a hablar de algunos cambios que puedes hacer en la dieta para que empieces a orinar mejor, con un chorro más fuerte, menos goteo y te pares menos en la noche. Recuerda que esto únicamente es un complemento al tratamiento que te manda tu urológo. Con esto no estamos buscando curar la próstata ni curar el crecimiento prostático, sino hacer alguna cosa extra en la dieta que te pueda ayudar a mejorar con tus síntomas. El primer alimento del que les quiero hablar son los vegetales crucíferos. ¿Cuáles son estos vegetales? El brócoli, la coliflor y la col de Bruselas. Se ha demostrado que estos alimentos tienen un impacto muy positivo en la próstata, disminuyendo su inflamación y por lo tanto ayudándote a orinar mejor. Segundo alimento que ha demostrado un gran beneficio, las pepitas de calabaza. Estar comiendo al día cerca de 30-40 gramos de pepitas de calabaza es muy saludable para tu próstata. Tercer alimento, jitomate. Uno de los nutrientes más potentes que te van a ayudar a desinflamar la próstata es el licopeno. El licopeno lo encuentras en los jitomates. Puedes comerte el jitomate entero en ensaladas, puedes tomar jugo de jitomate o puedes comer el jitomate dentro de los guisos que hace tu pareja o que tú te preparas todos los días. El siguiente alimento que es muy nutritivo es el selenio. El selenio es un mineral que vas a encontrar en algunas semillas, por ejemplo en las nueces de Brasil, en algunas almendras, y esto va a ayudar muchísimo a desinflamar la próstata. Otro alimento que no comemos mucho en Latinoamérica, pero es extremadamente saludable para la próstata, son todos los productos derivados de la soya, ya sea leche de soya o tofu. Hay que acordarnos, la soya y el tofu, todos los derivados, tienen unas sustancias que se llaman fitoestrógenos. Los fitoestrógenos ayudan mucho a desinflamar la próstata y por lo tanto te van a ayudar a orinar mejor. El siguiente alimento son las legumbres. Las legumbres puedes encontrarlos como el chícharo, puedes encontrar todas estas como verduritas que vienen dentro de una vaina. Son muy saludables, tienen muchísima fibra y están cargadas de vitaminas que tu próstata necesita para desinflamarse. Otro alimento que hay que hacerle una muy buena mención son todos los pescados grasos de agua fría. ¿Como cuáles? Como el salmón, como el bacalao. Estos pescados que tienen grasas saludables están cargados de omega 3. El omega 3 se ha demostrado que es muy beneficioso a la hora de hablar de la próstata. Mi recomendación, intenta integrar en tu dieta dos veces a la semana una porción de este tipo de pescados grasos y vas a ver como te vas a empezar a sentir extremadamente bien. Por último, algo que yo les digo a mis pacientes que empiecen a tomar como agua de uso, el té verde. Que en vez de estar tomando agua sola, agua de limón, agua de naranja o lo que se les ocurra, se preparen su té verde en la mañana y que durante todo el día se lo estén tomando. El té verde es un antioxidante muy potente y un antiinflamatorio muy potente. Vas a ver cómo tomando esto, vas a notar una mejoría muy, 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 muy bonita en la forma en la que estás orinando. Bueno, espero que con esto tengas una mejor noción de qué alimentos puedes comer para mejorar la salud de tu próstata y con eso mejores los síntomas. Si quieres que hable de algún tema en particular, ponlo en los comentarios y con mucho gusto vamos a estar hablando. También puedes visitar mi sitio web, que es www.urólogocarrillo.com para que conozcas más información acerca de la enfermedad prostática. Nos estamos viendo.